En una audiencia, la Fiscalía de Golfito consiguió que el juzgado penal de la localidad ordenara tres meses de prisión preventiva contra un hombre sospechoso de los presuntos delitos de incumplimiento de una medida de protección y restricción a la libertad de tránsito, ambos en perjuicio de su expareja. Se trata del imputado de apellido Moscoso, quien fue detenido durante las últimas horas en el barrio El Progreso, en la localidad de La Mona, en Golfito. En apariencia, los hechos ocurrieron entre el 1 y el 10 de noviembre pasados, en ese poblado de la zona sur. Ahí, presuntamente, el sospechoso habría mantenido retenida a su expareja, con quien tenía tres meses de separación. Se cree que el sujeto también incumplió una medida de protección solicitada por la ofendida, a raíz de un proceso por presunta violencia doméstica. Esta le prohibió amenazar o agredir de cualquier forma a la víctima ni a los testigos, así como fijar su domicilio en el cantón de Cotobrus, en la localidad de Zabalito.